Cancún, por Sixto López para Infocrow. Guión disfruto mucho cuando la gente me pregunta sobre Rosario Tijeras, que para mí ha sido un personaje muy especial, expresó Bárbara de Regil. Es una emoción especial ver que a las personas les gusta este personaje, enfatizó. Asimismo, destacó que todas las escenas de su personaje implican riesgo. Cuando me aventé desde el avión estuvo complicado, me colgaron de un cable, pero queda la satisfacción de que el público disfruta mi personaje de Rosario, sobre el conflicto emocional que significará enfrentarse al güero Arteaga, quien se vuelve su enemigo, de Regil comenta. Rosario no quería eso, pero como verán muy pronto, sucede algo que la obliga a irse contra él. La actriz, cuya frase las reglas las pongo yo destacó en el promocional de esta segunda temporada, se refirió a lo emotiva que está resultando. No han visto nada en comparación con lo que va a pasar, vienen escenas muy intensas, expresó. En estas primeras semanas ha estado un poco floja porque se van conociendo los nuevos personajes, pero verán que la acción subirá de intensidad, recalcó Bárbara de Regil. Y al mencionarle momentos impresionantemente emotivos de la primera temporada como el funeral de su hermano Brandon, y preguntarle, ¿cómo es la preparación psicológica de usted para lograr una interpretación tan intensa de Rosario Tijeras? La actriz señaló, antes de una escena muy intensa busco realmente sentirla, me pongo en cuclillas en el piso, cierro los ojos, respiro profundo y trato de poner mi mente totalmente en blanco para concentrarme al máximo. Durante la conversación telefónica concertada con ayuda de su representante, Pamela Covarrubias, Bárbara amablemente dijo que su tiempo libre lo disfruta en casa, viendo la televisión con la familia. Respecto a si ahora, que ya está transmitiéndose Rosario Tijeras 2, se reúne en casa para verla con la familia, contrario a lo que uno hubiera imaginado indicó, a mi hija no le gusta ver la novela. De Regil también dijo que Cancún es un lugar muy bonito, al cual le gusta viajar. Sobre lo agradable que resultó trabajar con el actor colombiano Sebastián Martínez, quien da vida al personaje del ángel, la intérprete de Rosario Tijeras indicó, me llevo muy bien con él, es de mis mejores amigos y fue muy buena experiencia trabajar juntos. El comentario de la actriz recalca lo observado hace unos días en su cuenta de Instagram, un momento en que mientras ella se guía en una de tantas entrevistas para promover la novela, Sebastián llegó ofreciendo chocolates a su compañera de actuación y a la gente que estaba en el área de prensa. Durante la conversación, Bárbara de Regil Alfaro, quien debutó en 2011 como protagonista en la telenovela Bajo el alma, también habló sobre otro de sus recientes trabajos, el personaje de Alicia, una ejecutiva de importante empresa en la película Loca por el trabajo. Obviamente, son muy distintas, esa es una comedia divertida, muy diferente a la acción de Rosario Tijeras, quien se ve obligada a matar, explicó.